Y bien, como continuamos viendo más de la música, la tradición orteña en Tula, Tamaulipas, Los Chaves, contigo, como no, de la programación de nuestro repertorio, pero ustedes se lo enviamos, dice, compadre. Allá tarde me encontré una morelita, estoy loco por volvérmela a encontrar, pa' decirle que la quiero y que la quiero, y esta roca yo la tengo que cortar. Los ojitos me fascinan al mirarme, y yo pienso que me ha de ser nomás, pa' besarle su boquita cada instante, y tenerla entre mis brazos nada más. Ese amor que me nació en aquel instante, yo no puedo comprender ni como fue, al dejar esos ojitos fascinantes, al momento de ella yo me enamoré. Los ojitos me fascinan al mirarme, y yo siento que me ha de ser nomás, pa' besarle su boquita cada instante, y tenerla entre mis brazos nada más. Ese amor que me nació en aquel instante, yo no puedo comprender ni como fue, al mirarme esos ojitos fascinantes, al momento de ella yo me enamoré. Ese amor que me ha de ser nomás, pa' besarle su boquita cada instante, y tenerla entre mis brazos nada más. Ese amor que me ha de ser nomás, pa' besarle su boquita cada instante, y tenerla entre mis brazos nada más.